¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a su programa Conoce Tus Derechos, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, junto con nuestros compañeros de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. El día de hoy tenemos un programa bien importante que es necesario festejar, que también es necesario reflexionar sobre el actuar, la vocación que tienen los abogados en nuestro país. Me presento, soy Natalia Stephens y estoy con mi compañera, con mi amiga Guadalupe Palma. Lupita, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal Nat? Muy contenta y muy feliz de poder compartir con ustedes este programa que, como ya lo comentaste, es muy especial, además de ser un tema importante, un día importante para celebrar. También traemos con nosotros un invitadazo que espero que puedan disfrutar y acompañarnos a lo largo de este programa. Exactamente, y bueno, justo vamos a hablar del Día del Abogado, este día tan importante que encontramos tantos profesionistas en nuestro país en esta, bueno, en derecho y en las diferentes ramas que tiene el derecho, ¿no? Encontramos muchísimos, muchísimos, yo creo que por ahí conocemos primos, tíos, cercanos a nosotros que son abogados, ¿no? Y que también es necesario que reflexionemos de su actuar, de lo que hacen, saber qué es lo que hacen. Y seguramente muchos de los que nos están viendo ahorita, chicos, chicas, ustedes están inclinando a lo mejor a estudiar esta carrera, que es una carrera larga en nuestro país, que necesita especialización y demás. Entonces vamos a hablar del Día del Abogado en México y sí, tenemos un invitadazo que nos honra tenerlo hoy en Conoce Tu Derecho, se los voy a presentar, es el licenciado Miguel Bonilla López, es magistrado, que ahorita nos va a contar un poco qué es lo que hace, ¿no? Cómo es que decidió estudiar esta profesión. Magistrado, ¿cómo está? Bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Bien contento, me pareció muy interesante esta iniciativa de hablar acerca del Día del Abogado. Pues los jóvenes que están en secundaria y que muy pronto van a entrar a la preparatoria y van a tener que ya avientar su vida futura en seguramente una profesión que los colme, que los llene. Ojalá que sea el derecho, ojalá que sea el derecho esa profesión. Decía, ¿nos podemos hablar de ti? Sí, claro, claro. Decías hace un momento que, pues porque empecé a estudiar Derecho y eso a lo mejor no es tan interesante. Más interesante me parece para estos muchachos, para estas muchachas, es que se imaginen lo siguiente, que se imaginen esto. Vamos a imaginar que un buen día se va la luz, se va la luz y de pronto se va mucho tiempo y nos vamos a quedar sin servicios. No va a haber electricidad que alimente los semáforos, que alimente nuestras conexiones de internet, que alimente los hospitales. Y entonces empiezan a colapsar muchos servicios. Por ejemplo, el tránsito, la salud, pero también la vigilancia, la seguridad pública. Y vamos a imaginar que esto dura no una hora, ni dos, sino seis, siete, ocho, veinticuatro, cuarenta y ocho, setenta y dos horas. Esto se va a volver un caos. Lo que quiero que nos ayuden a imaginar nuestros escuchas, muchachos y muchachas, es que piensen en lo siguiente. En un mundo así habría caos. Se irían existiendo leyes, porque ahí estarían nuestros códigos y la constitución, y estarían los tribunales, y ahí estarían los edificios, y estarían los abogados y los jueces. Pero en realidad lo que estaría reinando sería el caos. El derecho tiene que ver, sí, con las normas, sí tiene que ver con las leyes, sí tiene que ver con los jueces, sí tiene que ver con los abogados, pero tiene que ver sobre todo con algo muy importante, el orden. Esto me parece que es súper relevante. Nosotros vivimos, en un mundo que está necesariamente, necesariamente supeditado a un mundo normativo. Nuestro mundo no nada más es físico, no nada más es nuestra ropa, las cosas que podemos tocar. Nosotros vivimos en un mundo normativo. Para donde quiera que voltemos, vamos a encontrar normas, normas que orientan nuestra acción, todo lo que hacemos. Y hay normas de distinto tipo. Hay normas morales, hay normas religiosas, pero también hay normas jurídicas. Bueno, ¿cuál es la función principal de las normas jurídicas? Que pongan orden en una sociedad. Que todos sepan qué se espera de ellos. ¿Qué pueden hacer? ¿A quién se lo pueden hacer? ¿En qué medida lo pueden hacer? ¿Qué condiciones se deben reunir para que puedan hacer algo? Las normas lo que hacen es distribuir los bienes de la vida y el ejercicio del poder. Eso es lo que hacen las normas jurídicas. Muy bien, en un mundo como el que les acabo de pintar, en un mundo apocalíptico, en donde de repente se fue la luz y empezamos a dejar de tener servicios y demás, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener ahí las leyes, pero no vamos a tener un orden normativo. ¿Sí me explico? No es lo mismo el código, la ley, el libro, que el orden normativo. El orden normativo es algo que está acá, que lo tenemos todos. Siempre volteamos a ver hacia las normas. Lo que hagamos, lo que hagamos. Muy bien, dentro de estas normas, las normas jurídicas son particularmente importantes. Hay muchísimas normas, hay muchos libros que las contienen. Les llaman Constitución, se llaman Código, se llaman Tratado Internacional, se llaman Ley Penal, se llaman Ley Civil, se llaman Ley Laboral. Tienen mil nombres, pero lo que tienen en común todos estos textos es que de ahí podemos desprender normas. Las normas que nos van a orientar a las que vamos a ir a ver, a voltear a ver, para saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer, en qué momento lo podemos hacer, a quién se lo podemos hacer. Si viviéramos en una ciudad, en una sociedad pequeñita, chiquita, eso sería como que muy sencillo. Tendríamos cinco, seis, diez reglas y con eso nos bastaría, pero vivimos en un mundo muy complejo. Necesitamos muchas normas y muchos tipos de normas. Esto creo que empieza a orientar lo que, la conclusión a la que quiero llegar. No es algo que los ciudadanos podamos, tendría que ser, ojalá que así fuera, pero no es algo que los ciudadanos con el simple hecho de saber leer, por ejemplo, entiendan y puedan usar y comprender. Se requiere un conocimiento especializado, un conocimiento que sea producto de un sistema, de un estudio metódico, de comprender las razones que dan origen a las normas, las finalidades que quieren perseguir las normas y cómo se aplican esas normas. Hay, por tanto, necesidad de una profesión, una profesión, la profesión del abogado, la del jurista. Y esto, como muchísimas otras profesiones, la medicina, la ingeniería, la que ustedes quieran, pues normalmente se deja en manos de instituciones de educación superior. Las universidades, las escuelas libres, en fin, muy bien. Entonces, si uno quiere entender el fenómeno normativo, uno quiere saber cuáles son las razones por las cuales existen ciertas normas. Si uno quiere saber cuáles son las finalidades que se quieren alcanzar con esas normas, y si quiere uno saber cómo se aplican esas normas, pues hay que estudiar Derecho. Hay que estudiar eso que se llama Derecho, que a algunos le llaman leyes, que a algunos le llaman jurisprudencia, pero que a final de cuentas le podemos decir nosotros Derecho, una escuela de Derecho, una facultad de Derecho. ¿Y qué es lo que va a hacer uno cuando estudia en la universidad? ¿Qué es lo que uno aspira? Uno aspira a cursar una carrera, una carrera universitaria, para obtener al final un título, y que ese título me permita trabajar libremente y hacer las cosas que hacen los abogados. Y me van a decir ustedes, y nos van a decir nuestros escuchas, y los jóvenes y las jóvenes, y qué hace un abogado. El Derecho, entonces, es un fenómeno normativo. Como fenómeno normativo complejo de una ciudad compleja, requiere de un estudio profesional. Es estudio donde se emprende en una institución de educación superior, una universidad. Ahí uno va a cruzar una carrera universitaria con miras a obtener un título. ¿Qué voy a hacer con ese título? Ser abogado. ¿Y qué voy a hacer como abogado? Fundamentalmente los abogados hacen cualquiera de tres cosas. Y esto es muy importante. Un abogado representa el interés de terceros. Dos, un abogado da fe de ciertas cosas. Y tres, un abogado también resuelve cierta clase de conflictos. Entonces, vean ustedes, los abogados hacen tres cosas. Representar el interés de un tercero. ¿Me explico? Yo soy abogado, pongo un despacho y viene una persona que quiere, por ejemplo, divorciarse. Entonces, esa persona me consulta y yo la oriento sobre cuáles son las posibles acciones que conforme a las normas se pueden hacer. Y si esa persona se convence de que eso le va bien, entonces me va a contratar como su abogado. ¿Y cuál va a ser mi función entonces? Representar su interés. Voy a ser el representante del interés de un tercero. Y debo defenderlo como si fuera mi interés. Debo de hacer todo lo que el derecho, válidamente, me permita hacer en beneficio de su interés. Dos, primera cosa que hacen los abogados. Representan el interés de terceros. Y pueden ser abogados defensores, pero pueden ser abogados fiscales. Pueden ser abogados acusadores. El punto es que no actúan por sí y ante sí, sino representando a otra persona. Dos, esos serían, perdón, esos serían como los abogados litigantes, el abogado de una corporación, el abogado de una empresa, el abogado de un trabajador, el abogado de una persona que está acusada de haber cometido un delito, el abogado que se siente afectado por la administración pública, representa el interés de esa persona. El litigante, el abogado que procura justicia, el abogado que postula. Pero hay otra vertiente profesional, otra cosa que pueden hacer los abogados y es dedicarse a carreras como el notariado o la correduría pública. ¿Qué hace un notario que hace un corredor público? Tienen un poder que les dan las normas, las normas le dan un poder, un poder de dar fe. Esto que yo veo, esto yo certifico que pasó ante mi vista y por tanto debe ser tenido como verdad. Algunos abogados se convierten en notarios, en corredores públicos e intervienen en transacciones comerciales o transacciones civiles, en la compra-venta, en las hipotecas. ¿Y qué es lo que hacen? Dan fe frente a todo el mundo de que lo que firmaron dos personas ante sus ojos realmente pasó. Y eso le da validez a ese acto. Entonces, vean ustedes, una primera cosa que puede hacer un abogado que es representar el interés de terceros. Una segunda, dar fe de cosas que ocurren. Certificar, validar que las cosas ocurrieron. Y hay una última. Yo me dedico a la justicia, yo soy juez, mi cargo es magistrado, pero es un juez. Los jueces juzgamos. ¿Pero qué significa eso? Resolvemos controversias, pero no cualquier clase de controversia. Las controversias que resolvemos los jueces tienen que ver con la interpretación de las normas. Cuando un abogado representa el interés de terceros y se enfrenta a otro abogado que representa el interés de terceros porque usted acusa y usted defiende. Hay una controversia. Y usted dice, acuso porque esa persona trasgredió una norma. Y usted defiende porque dice, esa persona no trasgredió la norma. Y usted va a decir, claro que la trasgredió porque la norma dice esto. Y usted va a decir, no, la norma no dice eso, la norma dice otra cosa muy diferente. Y entonces hay una disputa acerca de las normas. Es ahí cuando intervienen los jueces. Los jueces somos terceros imparciales. Aquí están desde las partes que intervienen en un pleito. Las escuchamos. Escuchamos su punto de vista y sus razones. Escuchamos su punto de vista y sus razones. Y vemos lo que dice el orden jurídico. Las normas. Y con base en lo que nosotros entendemos de las normas, decidimos quién de ustedes tiene la razón. Y condenamos o absolvemos. Los abogados pueden defender o acusar. Pueden intervenir en defensa de otras personas. Pueden intervenir en defensa de causas. Pueden dedicarse a la defensa, por ejemplo, del patrimonio, la defensa del medio ambiente, la defensa de las víctimas, la defensa de los acusados, la defensa de los trabajadores, la defensa de los patrones, la defensa del gobierno, la defensa de, en fin, representar el interés de terceros. Dos, hacer que la vida comercial, la vida, las transacciones que ocurren en el día a día, las compraventas, las hipotecas, los, en fin, todo este tipo de cosas que hacemos todos los días, como se mueve la economía, puedan tener una garantía de verdad. ¿Por qué hay alguien que da fe de que algo pasó ante sus ojos? Y eso es incontrovertible. Y cuando hay problemas, cuando hay problemas en la interpretación, la aplicación del derecho, cuando hay controversias, entonces aparece el juez, que es el que resuelve esa controversia. Justo eso, Miguel, que ya nos diste oportunidad de hablarte de tú, quisiéramos preguntarte, a ver, ya nos diste como tal, ¿no?, una clase y también a los chicos, creo que les va quedando bastante claro cuáles son las actividades de los abogados, cuáles son estas tres, ¿no?, estos tres aspectos en los que un abogado puede trabajar y demás, pero un poco regresar a lo mejor al tiempo cuando tú terminaste la secundaria, terminaste la preparatoria y decide ser abogado. Mi papá fue abogado y la verdad es que desde chico mi papá siempre fue mi héroe personal, fue también magistrado. Mi papá tenía muchos libros y libros de derecho que me interesaron. Me empezaron a interesar primero los libros de derecho penal, porque parte de los casos que tenía que resolver mi papá tenían que ver con el derecho penal. Pero si nos cuentas tantito, a lo mejor, ¿de qué se trata el derecho penal? Porque hay normas que protegen la vida de las personas. Hay normas que establecen que la persona que priva de la vida a otro comete algo que se llama homicidio y que eso merece una sanción. Y una sanción fuerte, que va a prisión. Se le llama esa sanción prisión. Pero también la ley dice, las normas dicen, que no podemos meter a la cárcel a una persona nada más con el dicho de alguien o con los meros testigos. No, tiene que haber un juicio. Tiene que haber un acusador. Tiene que haber un juicio donde se respeten los derechos de esa persona que está siendo acusada, porque aun cuando sea culpable efectivamente, tiene derechos. Entonces requiere que haya un juicio, requiere que haya un abogado que lo defienda, requiere que haya un abogado que represente el interés de la sociedad, que represente el interés en que se castigue el delito. Y claro, tiene que haber un juez. Un juez que resuelva si se cometió homicidio y si esa persona es responsable del homicidio y si por tanto le corresponde una pena de prisión de tantos o cuantos años. Y empecé a pensar que derecho podría ser una muy buena opción profesional. Llegué a la secundaria y pues se acrecentó esta vocación. En secundaria teníamos una materia, no sé cómo se llame ahora o aquí, pero entonces en Puebla se llamaba civismo. Y en esa materia nos decían de la constitución y las leyes. Y el que se la sabía era yo, el que le entendía pues más o menos era yo. Y entonces pues mi profesor, no hombre, pues Miguel, que a todo dar, seguramente va a ser abogado. Yo pues creo que sí. En fin, más o menos es por esas razones que me dediqué a estudiar derecho. Es una noble profesión. De verdad es una profesión muy noble. Desde luego, como otras muchas profesiones. Es más, como yo diría, como cualquier otra profesión. La profesión como tal sigue siendo una profesión noble. Porque pensemos, ¿qué más nobleza puede haber en que alguien diga, este mundo es injusto, pero mi trabajo puede hacer que haya una injusticia menos en el mundo? Voy a defender a alguien que tiene la razón. Voy a acusar a alguien que debe pagar. Alguien que diga, este mundo requiere algo más de sensatez y diga, esto pasó, esto sí ocurrió. No lo cuestionen. Realmente ocurrió. ¿Qué más nobleza puede haber en decir cuando dos partes están en conflicto? Con justicia y con razón. Usted tiene razón. Usted respete su derecho. Yo creo que es una profesión muy noble. Sí, qué interesante. La verdad, todo lo que nos ha platicado. Sinceramente creo que nunca habían entendido tan bien todo lo que hacen los abogados. Vaya, todos los conocemos y los imaginamos siempre con traje y muy rectos y muy serios y sentados en una oficina y todo. Pero creo que difícilmente todos podemos acercarnos a esta profesión de la manera en la que nos ha llevado a entender cómo pueden ayudarnos a terceros, o sea, a nosotros, cómo pueden ayudarnos a tener propiedades con documentos legales, pero también cómo pueden ayudarnos a que las leyes se cumplan tal cual están escritas. Y más allá también compartirnos la historia de cómo decidió estudiar esto me parece muy importante, muy interesante también porque lo hemos platicado en otros programas. Nosotros muchas veces hay quienes deciden ser maestros porque tuvieron a un maestro que marcó su vida y así sucesivamente. Y escuchar también esta otra historia que no es nada más. Muchas veces el abogado porque llega al poder entonces ya es superior o se crea a los demás, sino que seguimos considerando y se debe considerar esta profesión como una profesión noble que al final del día nos ayuda a que todo esto siga estando en orden y en armonía. Exacto, con ciertas normas. Y creo que Lupita, por ahí nos tienes unos datos importantes de cuándo empezó a celebrarse este Día del Abogado, cuántos abogados tenemos en México, el porcentaje de hombres y mujeres. Exacto. Se los voy a compartir muy brevemente, por ahí ustedes en su pantalla lo estarán viendo. El Día del Abogado es un festejo que comienza en nuestro país el 12 de julio de 1960, pero se inspira en la primera cátedra de Derecho de la Real y Pontificia Universidad de México, impartida por el licenciado Don Bartolomé, precisamente un 12 de julio, pero de 1533. Este día destaca la noble importancia de los abogados en la defensa jurídica a personas, tramitación de procesos judiciales, administrativos y mediación de negociaciones y conflictos laborales, entre otras. Algunos datos importantes que nos comparte Inegi sobre esta profesión es que, de acuerdo con el órgano federal en México, hay un aproximado de 442 mil abogados, de los cuales 40% son mujeres y 60% hombres. Quienes trabajan o buscan ejercer la profesión tienen entre 39 y 42 años de edad, así como un periodo de escolaridad de entre 16 años. Imagínense, para proteger la ley, 16 años no parece tan lejano. Y adicionalmente, los mexicanos abogados laboran en promedio 39.7 horas a la semana. Por ahí esos datos interesantes que nos comparte el Inegi sobre este día tan importante. Exacto, y un poco, bueno, ya regresando, magistrado Miguel, preguntarte, a ver, estamos en un mundo lleno de competencias, ¿no? Donde todos queremos ser los mejores, ¿no? Sobresalir, ¿no? Yo creo que ahorita la profesión, la vocación que tú tienes de magistrado es, yo creo que a donde muchos de los abogados que están estudiando quisieran llegar, ¿no? Te preguntaría primero, ¿no? Que a lo mejor les pudieras dar a los chavos que nos están viendo algunas recomendaciones, ¿no? Sobre estas competencias en las que se deben de especializar, ¿no? Ya por ahí veíamos lectura, ¿no? Reflexión, cuestión de redacción, demás, ¿no? Y también pensando que estamos en un mundo, ¿no? Donde las redes sociales, híjole, cada vez están más cerca de nosotros, ¿no? Las consultamos para todo, todo está ahí en redes sociales, ¿no? Entonces, a lo mejor, ¿qué competencias tienen los chavos, no? Que mejorar, que especializarse para poder llegar a ser, pues, un buen abogado, no corrupto y demás. Pues miren, yo creo que hay muchas cosas, pero me voy a concretar en unas cuantas, porque de verdad hay mucho de que hablar sobre este aspecto específico, la formación del abogado. Pero algo que es sumamente necesario es que se sepan expresar, que tengan la posibilidad de describir un hecho. Y voy a poner este ejemplo. Gran parte de lo que hacen los abogados que litigan, el que defiende, el que acusa, es expresar los hechos de los cuales una persona es acusada o de los cuales una persona es defendida. Bueno, ¿qué hace un juez? Examina esos hechos y cuando dicta su sentencia tiene que referir cuáles son los hechos probados. ¿Qué hace un fedatario? Tiene que describir ciertos hechos que pasan ante sus ojos. ¿Qué significa esto? Que uno debe ser capaz de expresarse y describir hechos. ¿Cómo se puede hacer esto? Yo encuentro que hay tres maneras. La primera de ellas es sí leyendo. Uno tiene que leer. Y tiene uno que leer de todo. Tiene uno que leer, pero sobre todo hay que leer cuento. Hay que leer cuentos, porque los cuentos con economía de medios nos transmiten todo. Si nosotros leemos cuentos, no solamente le vamos a pasar bien porque los cuentos sorprenden y además son breves y no nos quitan mucho tiempo y además siempre nos van a sorprender cuando son buenos cuentos. Además, vamos a estar aprendiendo por el solo hecho de leer nosotros mismos a que cuando contemos cosas, cuando contemos hechos, contemos lo importante, contemos lo necesario, contemos con orden, contemos de tal manera que la persona que nos está escuchando nos entienda. Hay que saber expresar hechos. Segundo, hay que saber interpretar. Está el orden normativo, están los textos normativos, la constitución, el código civil, el código penal, la ley, todos son textos. Y como son textos, están puestos con palabras. Y sabemos que las palabras son vagas, son ambiguas. Las palabras son interpretables. Podemos leer los tres en este momento un mismo texto y entender tres cosas diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestra materia prima son las leyes, las normas que están puestas en las leyes, tenemos que saber interpretar. Tenemos que saber dotarlas de significado, de sentido. ¿Y cómo hacemos esto? Leyendo. Y leyendo poesía. Leyendo poesía. Porque la poesía nos fuerza, nos obliga a que veamos el significado detrás de la metáfora, a que veamos el orden de las cosas a fin de darle sentido a lo que dice un poema. Además, los poemas nos permiten expresarnos en el amor y conquistar a todas las chicas que seguramente han de querer conquistar a estos muchachos, o a todos los chicos que seguramente son muchachos. En fin. Pero de verdad, la poesía nos sirve para interpretar. Tres. Tendría que haber un sentido de responsabilidad. Si yo asumo la defensa de usted, si yo asumo la acusación contra usted, debo de hacerlo haciéndome responsable yo. Si yo asumo la tarea de dar fe de un hecho, debo hacerlo con responsabilidad. Si yo asumo la tarea de juzgar, tengo que hacerlo con responsabilidad. ¿Y qué significa ser responsable? Ser responsable significa, precisamente, responder. No decir, la culpa fue de otros. La culpa es de los de atrás. La culpa es de aquellos. No. Nosotros debemos saber asumir nuestros defectos, nuestros hierros, para poder avanzar. ¿Y cómo hacemos esto? Pues yo creo que la mejor forma de aprender a responsabilizarse es contrastando lo que hacemos muchas veces como adolescentes, como muchachos, en nuestras casas. Y darnos cuenta de que nuestra madre se levanta todos los días para prepararnos nuestro jugo y nuestro sándwich. Que nuestro padre se va a trabajar y regresa cansado. Pero que todo eso lo hacen en bienestar de una causa común. La casa, la familia. Bueno, si nosotros como jóvenes de esa edad nos empezamos a dar cuenta de que pertenecemos a una causa común en la que cada uno de nosotros tiene un papel y asumimos que somos responsables, que respondemos de lo que hacemos y de lo que no hacemos, pues entonces creo que podemos aprender a responsabilizarnos profesionalmente de cómo lo que hagamos como abogados, como notarios o como jueces. Pero en general, en la vida. Yo creo que el tema de la responsabilidad es muy importante hoy por hoy. Pienso que de alguna forma hablaban de las redes sociales. A través de muchas redes sociales, a través de muchos medios, se nos está empezando como a decir que no ser responsable es bueno. Que no ser responsable es inevitable. Es más, que quien es responsable es tonto. El que se hace responsable es torpe. El que es listo, el que es, el que no responde, no. No, no, no. Creo que estamos yendo por un mal camino. Creo que harían mucho bien nuestros mayores, nosotros, nuestros políticos, nuestros artistas, nuestros referentes, en darse cuenta de que si asumimos responsabilidad, las cosas pueden ir mejor. En suma, ¿quieres estudiar Derecho, jovencito, jovencita, muchacho, muchacha? ¿Quieres estudiar Derecho? Estúdialo. Es una profesión noble. Permite comer, permite crecer profesionalmente, da mucha satisfacción cuando se logran cosas. Hay tres grandes vías en donde se puede ejercer el oficio. Y lo que se necesita es muy poco, como acaban de ver. Se necesita saber leer y saber hacerse responsable. Sabiendo leer y hacerse responsable, uno puede describir hechos, uno puede interpretar normas y uno puede, por tanto, aplicarles y defender a una persona, resolver un caso, dar fe de ciertos hechos. Ser abogado, eso está fácil. Parece fácil. Yo como que dije, creo que mejor con lo que estudié, ¿verdad? Pero si ustedes están interesados, ya tenemos aquí algunas recomendaciones que pueden ser parte también de las conclusiones de este programa. Recuerden que pueden encontrar este programa en todas nuestras redes sociales, tanto de la Comisión como de DGES. Exacto. Y bueno, estamos ya en la recta final, magistrado. Sí quisiéramos que, bueno, ya hiciste como una breve conclusión a los chicos que están estudiando Derecho. También aprovechamos este tiempecito que tenemos, bueno, para felicitar. Seguramente habrá muchos maestros, padres de familia, gente que sigue este programa en redes sociales, que son abogados. Entonces, enviarles nuestras felicitaciones por este gran día que vamos a celebrar el 12 de julio, ¿no? Tenerlo bien presente y demás. Por último, me gustaría preguntarte y también a manera de conclusión. Hay muchísimas películas que nos reflejan lo que hace un abogado día a día. A lo mejor que nos puedas recomendar alguna película o bien algún libro y con esto ya concluimos nuestro programa. Hoy por hoy tenemos otro gran referente que son las historias que se cuentan a través del cine y a través de las series. Y a través del cine y de las series se han llegado a plantear cosas importantísimas para nuestros abogados. Desde luego que hay muchísimas, sumamente recomendables por los dilemas morales que plantean, por la forma en la que retratan el comportamiento de los buenos y de los malos, de los buenos abogados y de los malos abogados, de los buenos jueces. Pero así de bote pronto yo recomendaría las siguientes lecturas y hasta películas. Hay una obra que se llama Matar un Ruiseñor de Harper Lee. Hay una película que se llama Matar un Ruiseñor. Yo le recomendaría a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes, que le echaran un ojo al libro y a la película. Es más, de una vez que vea mejor la película. Es una película en la que van a ver el respeto que puede ganar un abogado en la comunidad a la que pertenece por ser responsable de lo que hace y por tomarse su papel en serio, defendiendo el interés de un tercero. Y hay una escena en particular donde todos en la sala del juzgado, cuando ven pasar a ese hombre, se levantan, se ponen de pie para honrarlo, porque se dan cuenta de que es el ejemplo de lo que tiene que ser un abogado, un buen abogado. Esa película es muy recomendable. Yo la sugeriría. Hay otras muchas. El fenómeno del cine y el derecho es inmenso. Y esa es otra forma de entender los temas jurídicos. Actualmente mi jurisdicción a lo que me dedico como magistrado es al derecho del trabajo, al juicio de amparo y derecho del trabajo, que no va a dar tiempo a explicar qué cosa es. Pero tiene que ver con normas laborales, con normas que tienen que ver la relación que hay entre un trabajador y su patrón. Bueno, con la gente que trabaja conmigo nos dimos a la tarea de buscar películas que hablaran no solamente sobre el derecho, sino sobre el derecho laboral, el derecho del trabajo. Y uno decía, no, pero es que no puede ser que hasta la especialización existe en el cine. Hay una cantidad de películas de derecho, el trabajo increíble, pero hay una cantidad de películas de derecho penal, de derecho civil, de derecho ambiental, de discriminación, de, en fin, de verdad, es un tema que vale mucho la pena. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que es una buena iniciativa el que de esta forma se acerquen a los alumnos y a las alumnas. No, muchísimas gracias. Qué gusto tenerlo en este programa. Conoce tus derechos. Qué gusto también escucharlos, que nos pudiera compartir toda esta información más desmenuzada, más entendible y que obviamente para todos nos es útil conocer si queremos estudiar, si estudiamos otra cosa, pues también conocer a qué se dedican y qué hacen nuestros y nuestras abogadas. Sí, exacto. Magistrado Miguel Bonilla López, le agradecemos un honor platicar con usted en este programa Conoce tus derechos, que bueno, es un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos junto con nuestros amigos de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues sería todo, chicos. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, ya saben que nosotros lo estamos recibiendo y pues no nos queda más que felicitar a los abogados. Felicidades, abogados. Gracias. Y bueno, sería todo. Nos vemos en nuestro próximo programa. Adiós. 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 Gracias por ver el video.